Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Y hoy quería hablarles de la situación actual que está pasando aquí en Italia. Quería comentarles un poquito de la situación actual que está viviendo el pueblo italiano. Ahorita me encuentro en el trabajo. Y estamos muy preocupados porque hay varios colegas, compañeros de trabajo que todavía no se han hecho el bachino. No se quieren vacunar. Estamos muy preocupados porque dicen que si el 15 de octubre tú no te vacunaste, no podrás entrar a trabajar. Y si no te dejan entrar a trabajar, ese día tú no serás retribuito, nadie te pagará nada. Así es, chicos. Este 15 de octubre, 23 millones de italianos deberán mostrar el Green Pass, el famoso Green Pass, que sería el certificado verde. Quien no tiene el Green Pass no podrá entrar a trabajar y no podrá justificar con nada. Digamos, si uno no viene a trabajar tantas veces, lo justifica diciendo que estaba enfermo, ¿no? Y se mete en malatía, se dice acá. Tú te pones, vas donde tu doctor y dices que estás mal, entonces ellos te ponen en mutua, en malatía. No sé cómo se dice en español, pero ahora no será posible. O sea, el día que tú vengas a trabajar y no tienes el Green Pass, no podrás entrar. Puedes ir a lamentarte donde quieras, no podrás entrar y no te pagarán. Esos días que tú estarás en casa sin poder entrar al trabajo, nadie te pagará. Prácticamente lo han hecho obligatorio, porque si tú no te vacunas, no puedes obtener el Green Pass. Claro que existe otro método para ver el Green Pass. Este método sería hacer del tampone, pero no cualquier tampone, sino un tampone que te cuesta 15 euros. Haciéndote ese tampone de 15 euros en las farmacias, puedes obtener el Green Pass. Pero, ojo, te dura solo por un par de días, dos días máximo. Entonces, ¿cómo haces? Tendrías que regresar de nuevo, hacerte el tampone para que puedas obtener tu Green Pass. Y cada dos días estamos dispuestos a gastar 15 euros. Cada dos días, no creo. Bueno, entonces, en pocas palabras, es obligatorio. La gente ha salido a manifestar, pero el Estado no quiere dar su brazo a torcer. Han hecho manifestaciones, han salido a hablar, han dicho tantas cosas, pero no han podido obtener nada. Es una lástima, chicos, que tengan que obligar a todos. Porque hay gente que no quiere vacunarse porque cree que la vacuna hace mal. Pero el Estado italiano está dispuesto a todo, aunque se hagan escándalo, aunque se hagan manifestaciones, aunque se hagan desastros. El Estado está dispuesto a soportar todo esto con tal de que el pueblo italiano se vacune. Claro que ya estamos ya con el 80% vacunado, pero el Estado italiano quiere que al menos lleguemos al 90%. Y como les decía, chicos, en Italia somos 23 millones de trabajadores. Y vamos a ver qué pasará. Porque todos no están de acuerdo con este Green Pass. Bueno, ya los tendré informados. Se me cuidan. Claro que el Green Pass nos pedían ya. Cuando entrábamos a los restaurantes, cuando entrábamos a tomar desayuno en los bares, también cuando ibas a la fiesta de cumpleaños o a un matrimonio, también tenías que mostrar el Green Pass. Pero para los trabajadores, en las fábricas, en todos los sitios donde las personas tenemos nuestro puesto de trabajo, ¿no? No lo pedían. No era obligatorio. Ahora, en cambio, este 15 de octubre, somos prácticamente obligados a mostrar esta certificación verde, el famoso Green Pass. Chicos, y el problema no se acaba aquí. Porque si te encuentran trabajando sin el Green Pass, serás obligado a pagar una multa que parte de 400 euros a 1,000 euros. El doctor de laboro, el titular, que te dejó entrar a trabajar sin tener el Green Pass. A ellos también les llega una multa grande. Entonces, chicos, no sé cómo va a terminar toda esta situación, porque muchos trabajadores no están de acuerdo en hacerse la vacuna. Yo les había mencionado en un anterior video que las personas se podían hacer el tampone gratuito y se encontraba este centro de vacunación en Portanova. Pero eso no es válido, porque ese tampón solamente es para saber si tienes el COVID o no. Pero con ese tampón tú no puedes tener el Green Pass. Entonces, la única cosa que quedaría al trabajador es ir a hacerse un tampón en la farmacia. Si no, que debes pagar, cada vez que irás, tienes que pagar 15 euros. Y no creo que es una cosa que convenga al laboratorio.